Tú, y aunque intentes separarnos no podrás Te lo juro Para que nunca te equivoques nuevamente Los sentimientos de Carlos Salacón Y su grupo, Los Genios En el silencio de mi solentidad Me pregunto si aún estando tan lejos ¿Aún piensas en mí? ¿Cómo piensas en ti? Si aún me amas a mí, ¿cómo te amo a ti? Ya en la distancia yo te quiero aún más Cada latido de mi corazón es tuyo Si aún piensas en mí, ¿cómo pienso en ti? Si aún me amas a mí, ¿cómo te amo a ti? Y aunque intentes separarnos no podrás Te lo juro Porque tú ya está mi vida si la quieres Te lo juro ¡Suscríbete al canal! En el silencio de mi solentidad Me pregunto si aún estando tan lejos ¿Aún piensas en mí, ¿cómo piensas en mí? ¿Cómo piensas en mí? ¿Cómo piensas en mí? Si aún me amas a mí, ¿cómo te amo a ti? Ya en la distancia yo te quiero aún más Cada latido de mi corazón es tuyo Si aún piensas en mí, ¿cómo piensas en mí? Si aún piensas en mí, ¿cómo piensas en mí? Si aún me amas a mí, ¿cómo te amo a ti? Y aunque intentes separarnos no podrás Te lo juro Porque tú ya está mi vida si la quieres Te lo juro Y aunque intentes separarnos No podrás Te lo juro Por ti tú ya está mi vida si la quieres Te lo juro No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Te lo juro No podrás No podrás No podrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!